¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en los octavos de final de la serie de Road to Mundial con Alexis Sánchez delantero que en el capítulo anterior conseguimos pasar a octavos remontando el partido que perdemos 0-1 y conseguimos ganar 1-0 y en este capítulo nos enfrentamos a los cuartos de final que recordamos que estamos en la segunda vida si nos eliminan ya eliminamos ya terminamos con Alexis Sánchez y entonces no sé si lo haré con Cristiano Ronaldo o si no con selecciones no sé vosotros que preferís con Cristiano o con selecciones dejadme en los comentarios lo que pensáis vosotros y bueno nos encontramos rival y jugamos los dos cuartos de final y ojo que nos en cuenta arriba nos enfrentamos a un alemán va a ser un alemán bueno química 80 balazón 81 química 65 4-4-2 nos enfrentamos a otro alemán nos enfrentamos a un alemán en octavos que aquí estáis viendo sus jugadores con cuadrados ramos creo que es central franceses Mangala creo no me hagáis mucho caso y el otro que estáis puesto la gravedad quiero que ver no es con Chile no es empezamos ya los octavos de final vale vale cogemos la pelota vamos a hacer el cambio metemos a Alexis por Closy ya está a ver nos vemos en el de España y vamos fuera ahí está entra Alexis y sale Closy vengamos ahí ya está ahí adivina que va a hacer ¿no? que este era Manchuk y este delantero ¿no? efectivamente va a buscar el centro pero ahí bien, 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 lo tapó, lo tapó con Pani venga vamos a ver cuidado con, cuidado con Manchukic vienen ahí vale, vamos vamos a ir Cristiano míralo uy que pase se para viene a Jordi Alba la pega Jordi Alba y gol y gol, 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 gol de Jordi Alba gol, 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 gol de Jordi me marca mi lateral vamos 1-0 estamos en semifinales pero todavía queda mucho partido, no nos confiemos venga, vamos mira el bicho vamos Cristiano, por Dios tienes que meter tienes que marcar tuto al bicho joder tío, que no, no que no quieren que meca Cristiano, macho la pega Kroos paró Benaglio vamos, vamos Kroos la pega Kroos y gol y gol, 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 gol de Kroos segundo gol marca el tío 2-0 estamos en semifinales ojo que puede tirar de cable puede tirar de cable y ahí está tira de cable ha sido un capítulo muy cortito tampoco quiero quiero jugar hoy los las semifinales es que si no veo que me van a eliminar y tampoco es es plan para perder a serie así como así así que si llegamos a a 4 o 5 likes puede que este fin de semana eh grabe las semifinales así que dejadme en los comentarios si queréis que este fin de semana tengamos eh estén las semifinales bueno vamos a abrir este sobrecito que como siempre no me puedo despedir sin un sobre saltamos vale ¿alguien me puede explicar que ha sido esto? ¿alguien me puede explicar que es esto? en la descripción ponía que son 12 artículos y un sobrecito yo aquí veo 3 no sé aquí faltan faltan 9 y el sobrecito más de sobre a ver nos miramos al club hombre claro es que si no hay problemas no vamos como siempre trolleándome EA Sport para variar a ver no sé que habrá pasado no sé que habrá pasado con el sobre a ver entramos y si eso el sobre está a ver si que pasa ah el sobre el pierdo vale vale me he gastado 5.000 monedas para nada esto en serio yo a veces flipo con EA pero no me pienso despedir sin un sobre macho yo flipo con EA que me ha costado 5.000 monedas y no me sale nada oye tío esto si no es una broma es una broma a ver esto si es una broma no tiene gracia no tiene gracia en serio oh dios que se va a dar todo de golpe a ver Rodríguez Insigne va todos son repetidos en serio pasa una cosa más rara es que espérate que tengo también otro lo sabes yo no sé pero esto a mi no me no me gusta mucho a ver haremos todo un sobrecito así también para hacer el video un poquito así o algo a ver que va a ser al final hola ah vale Hansi Vandenborn coño cacho madre madre tú que es esto pero esto que es madre mía todo todo descarte así que se me han todo todo dos horas juntos no qué coño voy a pasar sobre 5.000 macho a ver soltamos muy bien si Jones Rubén Garzán John nada esto todo descarte joder macho esto es 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 está en juego otras oficinas que sí que se 14 pero estas oficinas así que desparen ya con el troleo que no tiene gracia sabes como os digo chavales eh las ports vale y monedas que pasan con ellas aumentamos aquí en el mundial a ver vale me faltaba me faltaba sobre me faltaba un sobre muy bien y bueno chicos esto ha sido todo con esta troleada de EA Sports nos despedimos lo dicho que si queréis que suba este fin de semana las semifinales dejadme en los comentarios porque yo también tengo ganas de grabarlas de grabar el partido pero es que ahora no no Mateo va a jugarlo porque pues si me elimina y no quiero que me elimine la segunda vez que llegamos seguidamente con Eli Sánchez a las semifinales chicos la segunda mira es que como me echen de torneo tengo que empezar de nuevo esto es una esto va a ser una esto sería una troleada bastante gorda yo aquí no me voy sin ver que estoy en semifinales porque además está grabado todo está grabado todo de que estoy en semifinales y se me repite el sobre a ver mira vamos a repetir lo que hemos hecho ¿vale? nosotros hemos hecho esto lo hemos hecho hemos hecho tac y tac y me dice esto y soy la de última y fin este siendo testigo de lo que me pasa estáis siendo testigo a ver entramos esto está en la medida en la medida en lo siguiente entramos al mundial quiero ver que este yo flipo que me han eliminado que me han sacado pero esto que es chicos esto que es por favor no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer yo estaba en semifinales yo estaba en semifinales no me lo puedo creer no me puedo creer esta troleada no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me puedo creer que me han eliminado no me lo puedo creer que me han eliminado así porque así porque por toda la cara me han eliminado pero esto que es tío esto que es esto no tiene gracia no tiene gracia a ver si esto es una gracia a ver salimos de última extin Que hoy ya tengo ese sobre por abrir No No tiene gracia esto, eh No tiene gracia Que también me han hecho aparecer los jugadores No tiene gracia Ah Pero es que esto, esto que es, tío Que me han, que me han sacado el torneo Que me han reiniciado el torneo No tiene gracia Joder, en serio, macho Este ha sido un testigo De lo que me acaba de pasar En serio No es normal lo que me ha pasado, macho No es normal Y todo por abrir sobres He hecho el torneo de la mierda por un sobre de nada Me cago en la mierda En la madre de Ea Y en sus muertos Y en todo, tío, en serio No me lo puedo creer Que estaba en semifinales Que estaba en semifinales Pues Hay dos opciones, chicos O O dar esta vida En esta segunda vida Que no Invalida Y volver a repetir O Hacer un rato mundial Con cristianos O selecciones Vosotros decidís Vosotros decidís, chicos En serio Yo es que a veces Se cocino Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Dale like si os ha gustado Comentar que os ha parecido De lo que me ha pasado Porque no es normal Lo que me ha pasado No es normal Y Dale like Favoritos Compartir el vídeo Suscribiros Si no lo estáis Y esto es otro Y esto es otro Chicos Bueno También tenéis en la descripción Mi cuenta de Twitter Para que me sigáis Y ahí está Todo el canal Y bueno Mañana Tengo partido de liga Que al final Lo hemos recortado A un partido Cada dos días Jornada cada dos días Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y hasta luego Chicos Adiós Adiós